Porque recordar es volver a vivir y eso puede Ay no hay amor de su sangre en mi Esa cholita me pide vamos llévame a tu casa Quiero vivir contigo porque te quiero más que nadie Esa cholita me dice tengo lista mi ropita Nos vamos por la nochecita sin que nadie se dé cuenta A la medianoche espérame a la medianoche yo sabré Sin que nadie se dé cuenta para que nadie nos moleste A la medianoche espérame a la medianoche yo sabré Sin que nadie se dé cuenta para que nadie nos moleste Micholita, vámonos, alista tu gotita y vámonos, a la medianoche te descaré A la medianoche espérame, a la medianoche yo saldré, sin que nadie se le cuenta, para que nadie nos moleste A la medianoche espérame, a la medianoche yo saldré, sin que nadie se le cuenta, para que nadie nos moleste Y como siempre, el único motivo, es llegar a tu corazón Así, así Tú me enseñaste a amar, pero no me enseñaste a olvidar, ahora mira como estoy, muy triste y sin suerte en el amor Porque tú te llevaste todo, 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 de mi todo, porque tú te llevaste todo, todo, todo en mi corazón Devuélveme, devuélveme mi corazón, que no puedo seguir pensando en ti, pensando en ti Devuélveme, devuélveme mi corazón, que no puedo seguir pensando en ti, pensando en ti Así, mi amor, rico ¿Por qué? Dime por qué Si tanto dijiste que me amabas, ya ahora no queda nada ¿Qué pasó? Dime qué pasó Ayer te vi con el de brazos, y me miraste sorprendida Quise llorar por un momento El orgullo pudo más que lamento El orgullo pudo más que lamento Y qué tristeza hay en mi vida Tantas promesas y es mentira Quise gritarle al mundo entero El orgullo pudo más que lamento El orgullo pudo más que lamento ¿Por qué? 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 Si sabías que yo te amaba, sin razón me traicionabas Como si nada me pasara, dime por qué ¿Por qué? 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 Si sabías que yo te amaba, sin razón me traicionabas Con el mejor de mis amigos, dime por qué ¿Por qué? Si sabías que yo te amaba, sin razón me traicionabas ¿Por qué?